Las mujeres impuntuales son las más felices, lo dice la ciencia eres de las mujeres que llega tarde a todos lados, es momento de verle la mejor cara a esto. La ciencia acaba de confirmar que las chicas que con frecuencia hacen esto, son más felices, una investigación científica realizada en Estados Unidos confirmó que las chicas que llegan tarde, son más extrovertidas, amigueras y esto hace que vivan más tiempo. Llegar tarde es una característica positiva. Foto, UNSPLASH y sucede lo contrario con las que se la pasan todo el tiempo mirando el reloj para no llegar ni un minuto tarde, ni un minuto temprano, sino puntual. El estudio encargado de darnos esta gran noticia fue realizado en la Universidad de San Diego. Es por eso que varios científicos atribuyen a la impuntualidad como un rasgo de atracción frente a las demás personas ya que son más fáciles de tratar y no se estresan con nada. Lee también, el mini vestido rojo de Jennifer López que amarás con todas tus fuerzas Varios de los investigadores aseguran que es una característica positiva ya que tienen un mundo lleno de posibilidades, es decir, si llegan tarde a una entrevista de trabajo, no piensan que será la última, hay un montón por venir. Según Diana de Lonsor, científica, dice lo siguiente sobre la impuntualidad y la felicidad, se ha hecho muy poca investigación al respecto, pero se cree que las personas que estamos siempre tarde estamos conectadas así y el problema se puede rastrear a los lóbulos del cerebro. No somos flojas, poco productivas, desconsideradas o egoístas, no estamos tratando de insultar a nadie con nuestra impuntualidad, simplemente es parte de nuestra psique y nuestra personalidad. Lee también, cómo piensa un infiel y por qué engaña, psicóloga responde el optimismo que tienen es inigualable porque tienen esa mentalidad de querer lograr todo y eso es bueno para ellos, la doctora concluye asegurando que ser optimista es algo bueno para la vida, tal vez no para el tiempo de los demás en momentos específicos pero sí para mantener una actitud positiva frente a lo que venga. Mujer felicidad, mujeres impuntuales son más inteligentes, estudio la ciencia como ser feliz.